Y en Almeida y La Croce, acá en Villa Libertad, en la zona de Bilingüe, en el partido de San Martín, esta tarde se vivió algo realmente increíble, que forma parte justamente de algo que venimos relatando desde hace tiempo, que son las entraderas. Un informático con su mujer, que es maestra, su bebé, su otro hijo de 4 y de 8 años, estaban llegando a su casa en una camioneta Tigo 3. Después aparece un grupo de delincuentes que, por lo que pudimos averiguar, viajaban en una camioneta Toyota RAV. Los sorprendieron cuando él intentaba entrar la camioneta al garage. Entraron a su casa, empezaron a robar lo que podían. Esta persona que tiene portación de armas tomó su pistola 9 milímetros, se enfrentó cara a cara con los tres delincuentes que estaban armados. Él hizo 12 disparos, los delincuentes respondieron con un revólver 45. La unidad de criminalística hizo todo el estudio de la zona, la balística, la planimetría, y descubrieron que aquí hubo más de 25 disparos. Por eso es muy importante ahora el trabajo que se está haciendo, tratando de descubrir hacia dónde se escapó el delincuente. Está trabajando la fiscalía, el juzgado interviniente, esta es una zona realmente muy peligrosa. Hemos venido aquí a trabajar en otras circunstancias de entraderas, de motochorros, de piratería del asfalto, de causas de drogas. Y este caso, bueno, en el medio del feriado sorprendió a esta familia y no le dio otra alternativa a este hombre que se dedica a la informática y es vecino de toda la vida, de tener que defenderse y enfrentarse cara a cara con los delincuentes. Vamos a repasar justamente lo que nos contaban los amigos de la familia que vinieron preocupados pensando que les había pasado algo. Es una buena persona que se la pasa trabajando y estaba con su esposa y sus hijos ahí adentro. ¿El muchacho vive aquí en este lugar? Sí, sí, él vive ahí. Entraron a la casa. ¿Entraron a la casa? Sí, sí, le entraron a la casa. ¿Hace mucho tiempo que viven aquí en el barrio? Sí, sí, unos cuantos años porque abajo vive también, vive toda la familia acá en la zona. Vos para defender tu familia o matás o morís. Así que, así que bueno, le tocó a él, pobre pibe, el pibe trabajador. Y bueno, hay que ver qué es lo que pasa. Acá como tienen más prioridad los delincuentes que los ciudadanos, así que bueno. Resulta raro porque es una zona fabril. Aparte que no sé, estaban diciendo que terminan de robar el aire a 100, 200 metros, le roban a otro tipo y también otro también le agarró y le tiró. Sí, hay otro vecino más herido. Hay otro vecino más herido. Y bueno, eso tiene la prioridad de querer matar. Entonces uno se tiene que dejar matar por ello. ¿Qué querés que te diga? ¿Cómo está la zona? Porque nosotros hemos venido mucho a trabajar aquí. Es una zona muy picante, como en todos lados. Así que a veces hay que tener mucho cuidado, viste. Hoy te sorprenden en todos lados. Ayer, cerca de las 4 de los cuartos de la tarde, es muy violento este caso que termina finalmente con la muerte de uno de los delincuentes. En esta esquina, en esta esquina que estamos viendo, aquí de Almeida, al 3200 en Bílico, en el partido de San Martín. Delincuentes, tres en total, que sorprendieron a esta familia cuando la familia estaba saliendo con su camioneta de su casa, con el portón. Este hombre, el dueño de casa, Leonardo, de 35 años, técnico electrónico, y su mujer, maestra jardinera, con sus tres chiquitos de 1 a 7 años, chiquitos. Ellos estaban saliendo y fueron sorprendidos en este lugar, donde estamos viendo ahora, por estos delincuentes que vinieron a pie, caminando en teoría. Y estaban saliendo con su camioneta cuando los delincuentes lo amenazaron con una pistola 45. Los obligaron a ellos a meterse a la casa nuevamente, porque estaban saliendo. Y entonces adentro se da el forcejeo por parte de Leonardo con uno de estos delincuentes. En un momento logró tomar su arma de fuego de su casa, que tenía en la habitación, una pistola calibre 9 milímetros. Y ahí se da el tiroteo adentro de la vivienda. Tiroteo que termina cuando los tres ladrones salieron corriendo, pero claro, uno de ellos había sido herido de un balazo en la cabeza, cayó muerto a metros, nada más del frente de la casa, en plena calle. Los otros dos delincuentes escaparon corriendo, pero a 200 metros intentaron asaltar a un automovilista. Lo hicieron, lo asaltaron para robarle el auto y continuar la fuga. Lo hirieron de un balazo en la pierna a ese vecino, pero claro, uno de esos dos delincuentes que habían logrado escapar, también había resultado herido de un balazo en la cara y en un hombro en el tiroteo en esta vivienda. Y ahí también se desvaneció, llegó la policía, lo detuvieron y hay un delincuente prófugo. La verdad que en ese momento no entendía nada porque no sabía ni quién era. La única que se dio cuenta fue mi mujer que estaba en la parte sentada atrás del auto mío, me dijo cuidado. Y cuando me dijo cuidado yo estaba hablando con el nene que estaba sentado atrás. Y cuando me di vuelta, este muchacho lo veo por la ventanilla todo ensangrentado y remontó la pistola casi en mi cabeza. ¿Eso te das vuelta? ¿Hay una persona con sangre en la cara, con un arma de fuego? Un arma de fuego que la martilla delante mío. Y bueno, ahí la reacción mía fue bajarme y sacarlo del medio de mi familia y mi hermano y mi familia, la familia y mi hermano que estaba del otro lado del portón. ¿Cómo lo hiciste? Nada, lo primero que agarré fue la pistola, que la bajé para abajo y ahí fue donde dispara el primer disparo y me pega en la rodilla. ¿Y otro tres balazos hubo también? Sí, después efectuó tres disparos más. El último fue cuando caímos en el suelo los dos. ¿Cayeron los dos disputándose el arma y seguían forcejeando? Sí, sí, sí. Se ve que todavía tenía fuerza. Porque terminábamos los dos en el medio de la calle forcejeando y yo no soltaba en ningún momento la pistola. Él tenía el gatillo pero yo tenía el caño de la pistola. ¿Qué se te cruzaba por la cabeza? En ese momento era tal vez la muerte para uno de los dos. Cruzar no se me cruzaba nada, lo quería sacar del medio de mi familia y de la familia de mi hermano. Yo sabía que del otro lado estaban mis sobrinos. Yo estaba todo ensangrentado porque había un forcejeado, tenía la remera llena de sangre, la ropa llena de sangre. Y le dije, llamá a la policía y llamó a una ambulancia porque me pegó un tiro. Omar, en un momento quedaste con el hombre ensangrentado, herido. Vos con su arma de fuego lo estabas apuntando, por lo menos para dominarlo. Y en ese momento, ¿qué pasaba? No, no pasaba nada. Lo único que quería es saber de qué es lo que estaba pasando porque no entendía nada. Fueron reacciones del segundo que me bajé del auto porque estaba mi familia detrás de mi espalda. ¿Después llegó la policía? Sí, después llegó la policía a los pocos minutos. Dos minutos, tres minutos más no tardó la policía. Y después cuando te enteraste que en realidad eran delincuentes que venían de cometer una entradera, a uno de sus cómplices lo habían matado justamente minutos antes, recién ahí caíste de lo que se estaba tratando. Claro, recién ahí entendí todo lo que... Entendí que era un malviviente que venía fugándose de un tiroteo y que, bueno, que su decisión era irse y salir de la zona. Un delincuente muerto entonces, otro herido en grave estado y detenido, y el tercer delincuente que logró escapar, mientras que el automovilista que fue asaltado por estos delincuentes también estaba aliado pero está fuera de peligro. Y el dueño de casa y su familia, las víctimas de origen de toda esta historia, es decir, los que sufrieron en la entradera por parte de los ladrones, también están fuera de peligro. Por supuesto que todavía están debajo del shock, nerviosos por supuesto, están con un tratamiento con los psicólogos y demás, porque obviamente se entiende lo que sufrieron, la pesadilla, el enfrentamiento armado adentro de la casa, no están obviamente también en este momento en su vivienda y están en otra casa, de otro familiar.